Bueno, traje como un... Bueno, hay algo que me... Antes de... Porque traje como un jueguito para que todos puedan participar, y bueno, pero te lo voy a hacer a vos, obvio, y el que quiera puede participar, pero antes de pasar esto, ¿tenés algún reclamo para hacerme vos a mí? Porque no quiero que haya... No, no, yo no tengo reclamo. No, no tengo ningún reclamo. Excelente. No, no, para nada. Salvo ese momento en que dije, uy, esta piba es re intensa, después... Bueno, me gusta la gente como Lagos, que no reclama. Claro, no, yo no, es raro que reclame. ¿Querés ser mi amigo, Augusto? Lo voy a pensar. Mañana te mando un mensaje. Bueno, traje un... Como un tipo... Jueguito, vamos a llamarle así. A ver, participa Kitty, eh. O los que están ahí conectados. Creo que ya lo había hecho una noche... Se los había hecho hoy a Jess una noche. Pero bueno, vamos a ver si te acordás o no, o si respondes lo mismo o no. Claro. Bueno, bueno. Bueno. El juego es el siguiente. Tenés cinco dólares para gastar. Sí. Para los que están en Argentina los hacen pesos. Claro. O sea, nada, no pueden comprar nada. Bueno, no, cinco dólares. Claro, sí. Tienen cinco dólares para gastar. Sí. Y con esos cinco dólares vos tenés que comprar características o cosas de una persona que vos vas a elegir para que esté con vos, para que sea tu pareja, tu... Sí, tu chongo, como quieras. Pero tenés cinco dólares. Sí. Y tenés diferentes características. Cada característica tiene un precio. Ok. Entonces, podés gastar solo cinco dólares. Sí. Yo te voy a ir diciendo las características de cuánto vale cada una y vos me decís cuál compras. ¿Sí? ¿Entendieron? Creo que se entendió. Sí. Creo que sí. Bueno. Entonces, tenés cinco dólares. Sí. Número uno. Lindo o linda, sale tres dólares. Ok. Ok. Gracioso o graciosa, dos dólares. Que sea gamba para los planes. O sea, que se prendan las cosas que vos haces. Sí. Un dólar. Misma ideología política, un dólar. Mismo equipo de fútbol, un dólar. Inteligente, dos dólares. Coge bien, tres dólares. Tiene mucha plata, tres dólares. La mierda. Fiel, dos dólares. Resuelve, dos dólares. Resuelve, dos dólares. Resuelve, como es práctica. Claro. Sí, sí, sí. Cocina bien, un dólar. Y baila, dos dólares. No sé si, sí. Te los puedo ir repitiendo. Sí. Y si se acuerda. Y probablemente, luego, luego, me llama la atención que lindo y linda salga tres dólares y que sea, no sé, buen tipo que sale un dólar. Un poquito superficial. No es tan buen tipo. No, eso no se puede comprar. Para todo lo demás existe un Mastercard, ¿no? No, bueno. Suponiendo que, bueno, que se supone que si te gusta ya de entrada. Claro. Tiene que ser buen tipo, ¿no? Ponele, ponele. Me estoy quedando corta, dice la Kitty. Necesito más dólar. Pretenciosa, pretenciosa. Soy, pero tenemos cinco dólares. Repito rápidamente. Lindo, linda, tres dólares. Gracioso, dos dólares. Gamba para los planes, un dólar. Misma ideología política, un dólar. Mismo equipo de fútbol, un dólar. Inteligente, dos. Coge bien, tres. Tiene mucha plata, tres. Fiel, dos. Resuelve, dos. Cocina bien, uno. Baila, dos. Bueno. Faltó una que a mí me importa mucho, que es humildad. Humildad. Sí. Y eso lo podemos vender en... Humildad le vamos a poner dos dólares. Dos dólares. Bueno, yo compro humildad. Humildad en todo sentido. Humildad... Bueno, te quedan tres dólares. Bueno, no, me dejaste terminar, pero yo no quiero playar. Laquita dice, gracioso, gamba, inteligente. Creo que el resto todo se puede negociar, charlar. No, no, es que estamos hablando... Cinco dólares. Después no se negocia más nada. Claro. Queda ahí. Sí. Si te compraste eso, cagaste. Aparte, igual no te estaría alcanzando, porque gracioso, sale dos dólares, gamba para los planes sale un dólar, inteligente. Ah, no, sí, te alcanzas justo, mira. Muy bien, muy bien para sacar las cuentas, ¿eh? Sí, bien. Yo, la verdad, ni me olvidé todos los precios, pero... Bueno, humilde, dos dólares, ¿por qué? Sí. ¿Por qué es importante para vos que sea humilde? Sí, creo que la humildad de una persona que no se ponga, digamos, en un pedestal. Que no se crea una persona que está ahí arriba, con respecto a los otros. O sea, que tenga amor propio, pero que no sea egocéntrico. No, yo creo que una persona puede tener amor propio sin ser egocéntrico. A eso me refiero. Claro, sí, obvio. Que sea así, humilde, macanudo, macanuda, lo que sea. No humilde de pobre, humilde de... No, no. Pasa que a mí el estatus social no me importa, por ejemplo. Sí. Eso es como que por ahí voy a decir algo que... No, no importa, lo voy a dejar ahí. No, 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 dale. Lo voy a dejar ahí. No, pero a las chicas en general les importa más el estatus que a los hombres. Otro prejuicio. No es un prejuicio. Te lavo prejuicios. No, no es un prejuicio. ¿Y qué es? No es un prejuicio. ¿Por qué decís que a las chicas les importa más el estatus social? Porque, sí, vos fijate que... Por ejemplo, en los trabajos es como que la mujer siempre apunta para arriba. Este... Me parece que te estás hundiendo, Agus. No, 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 no. Me pueden tirar con de todo siquiera. A mí no me importa. Estoy rey con el criterio del Agus, dice la Kitty. Pero me parece que estaba hablando... Puede ser. Ahora cambia totalmente. Me parece. Ahora, que se vaya a la mierda el Agus, dice. Repito para los que se están uniendo, porque se unió el Damito, otro amigo, que sé que va a participar. Damito, tenés cinco dólares y tenés que comprar características de tu chonga, pareja, lo que sea. Lindo, linda, tres dólares. Gracioso, graciosa, dos. Gamba para los planes, uno. Mis ideología política, uno. Mismo equipo de fútbol, uno. Inteligente, dos dólares. Coge bien, tres dólares. Sé que va a elegir ese. Tiene mucha plata, tres dólares. Fiel, dos dólares. Resuelve, dos dólares. Cocina bien, un dólar. Baila, dos dólares. ¿Por qué baila? No me interesa, pero para nada. Porque eso lo agregue, yo te soy sincera, ¿no? Ah, ok. Porque para mí es importante igual. Pero no sé si lo voy a comprar, ¿eh? Pero bueno. Sí. Entonces, humildad. Humildad, sí. Te quedan tres dólares, Agus. Sí, acá me están diciendo que estoy cancelado. ¿Por qué? Lo cancelaban en el segundo capítulo. Sí, me parece que... Está polémico el comentario. No, no, no. Es que yo creo que la mujer no quiere estar con un vago, sino quiere estar con un tipo que tenga, digamos, una mentalidad de progreso. Ah, bueno. Pero eso es otra cosa. Bueno, por eso te digo, en cuanto al estatus. La mujer siempre va a mirar al tipo que tenga más sueños, que tenga un trabajo estable, que sea una persona que quiera crecer y demás. Bueno, eso es otra cosa. Que la mina vaya a la plata. No me refiero a eso. Ah, bueno. Lo está arreglando. No, no. Realmente lo creo. Realmente lo creo. Uno no quiere estar con un vago. Pero yo no sé si eso al hombre le importa. Si el hombre está buena... Yo creo que hay hombres que sí les importa. Puede ser. Sí, yo no quiero estar con una vaga. Pero hay hombres que, mientras esté buena, las bancan, ¿entendés? Eso a mí no me va. Pero yo creo que hay muchos hombres que lo harían. No sé. Sin importar eso. Yo no creo que la mujer banque a un hombre. ¿Entendés? No. No. Bueno, no. No sería. Pero creo que por eso, porque uno no quiere... Pero si es verdad que es interesante, o por lo menos yo creo que es interesante que el otro tenga como esa... que le guste lo que haga, que sea proactivo. Por eso. Ahí está. ¿Ves? Sí, sí, sí. Sí, obviamente. Sí, es verdad. Bueno, ven. Descancelenme, loco. Descancelen. ¿Qué más te dicen? Esto me lo han ponido cancelado, 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 cancelado. Mi tía me decía... Sí, dice la Kitty, la está arreglando. Sí. Y la arreglé re bien, ¿no? Cállense. Mi tía me dice, el violeta es un color secundario y el lila es un tono. Agus me dice. Gracias por la aclaración. Yo la verdad que no lo sabía. Obviamente, si conozco el rojo, el azul y el amarillo nada más. Obviamente que es un dato que no lo sabía. Y mi tía está... Bueno, yo no sabía muy bien la diferencia. Así que gracias. Ella es pintora. Ah, bueno. Pero bueno, se ve más colores que el Agus. Claro. Te estoy ganando. Claro. Agus parece que el público me quiere más a mí que a vos. Porque te estás mandando muchas gracias. Yo soy fácil de cancelar. Bueno, mate, por favor. Ah, cierto, perdón. Bueno. Entonces... Era humildad dos dólares. Ya gasté dos dólares. Te quedan tres. Tres dólares. Me quedan tres dólares. Ay, está difícil, ¿eh? Sí. Es difícil porque son... A ver, ya sé cuál no voy a elegir que bailar. ¿Cuál no? Ah, bueno. Sí. Ese no lo voy a elegir. Hay uno que te lo tiro. No sé si lo hay, pero me parece que es muy... Puede llegar a ser muy vos. Misma ideología política. No sé si es importante o no para vos. Uf. No para mí, pero para vos poco a poco que te conozco. Me parece que... Es difícil. Es difícil porque tenés que mantenerte callado todo el tiempo. Sí, porque imagínate que, no sé, que eso, que es humilde y que coge bien, pone, ¿eh? Sí, sí. Pero es... Sí. Pasa que para mí, pará, porque graciosa, sí, es muy importante para mí. Pero si yo elijo graciosa... Te queda un dólar. Me queda un dólar y también querría elegir fiel. Pero si elijo fiel, no puedo elegir lo de la política. Como que se me está yendo la plata. Bueno, pero fiel, ¿quién te asegura la fiel? Por más que lo compres... Sí, qué sé yo, yo no soy una persona celosa. En ese sentido. Y bueno, entonces, ¿para qué lo va a comprar? ¿Para qué lo va a comprar si no lo va a tener? Es que, por naturaleza, los criterios siempre son diferentes de un lado y del otro. Sí, obvio. Sí, re adhiero a eso. Nos importan cosas diferentes. Bueno. Entonces, bueno, tenés que elegir a vos. Sí, yo voy a comprar Honestidad. Para no estar Honestidad. ¿Dónde está Honestidad? Dijimos que le habíamos puesto dos dólares de precio. No, humildad era. ¿Sí, qué dije? Honestidad. Honestidad. No, cualquier cosa ahí. Ah, Honestidad no está. No, no está. No, no se puede comprar tampoco la Honestidad. No puede comprar a nadie Honestidad. Es que hay cosas que no se compran. Claro. En la vida. Sí, tal cual. Bueno, escucha. Humildad dos dólares. Sí, graciosa. Te queda un dólar. Me queda un dólar. Pásame todos los del dólar, a ver. Todos los que valen un dólar. Los que valen un dólar son. Misma ideología política. Mismo equipo de fútbol. Gamba para los planes. O sea, que se prendan los, bueno. No, eso puede ser. Y que cocine bien. Yo cocino. No tengo problema. No, misma ideología política. Bueno, listo. Entonces cerramos en. Cinco dólares. El Agus va a estar feliz con una persona. Sí. Te hacemos propaganda. Claro. ¿Para qué Tinder? No. ¿Qué Tinder? Para eso hacemos este podcast. Porque nos queremos usar Tinder. Claro. Sí, no, no. Aparte Tinder de acá son todos conocidos. ¿Es tan chico? Bueno, escucha. Entonces, el Agus. El Agus. Sí. Necesita a alguien humilde. Sí. Graciosa. Sí. Y con la misma ideología política. Pero ahí tenemos un problema porque vamos a tener que decir. ¿Vale? Claro. O sea. No sé si es la misma ideología política. Alguien que. Que sea adepta a la filosofía del eclecticismo. ¿Qué? Que sepa tomar. Claro. Lo bueno de lo malo. O que sepa escuchar. ¿Entendés? Que sepa escuchar. Que sea objetiva. Que no tenga esa. Coherencia. Esa ideología de la confrontación. Es que hay mucha gente que cree que defender las ideas es ir a los gritos por la vida. Eso a mí no me gusta. Si es una persona que piensa diferente a mí. Pero sabe hablar las cosas en vez de. Escuchar. Sí. Ahí sí. Yo ahí compro. Bueno. Compro. Aunque sea comunista. Bueno. Me gusta. Me gusta Agus. Muy bien. Muy bien. ¿Y vos? Bueno. Ay. Es tan complicado. Pues sí. Pero vos hiciste el juego. Vos tendrías que haber pensado. Lo tendrías que haber pensado de antes. Sí. Yo hice el juego. Pero es difícil. Bueno. Coge bien y ya. No podés comprar a 100 gramos. Puedo comprar 100 gramos de esto. Me sale. No. Viene así. Es como la promo. Como la promos del gobierno. Precios cuidados. Son los precios cuidados. Por eso lo importante acá. Viste a veces. Bueno. Para. Para. Déjame pensar. Bueno. Es que hay uno que para mí es innegociable. Que es gracioso. Ajá. Ese sí o sí. Dos dólares. Dos dólares. Ok. Usted unió a mi hermano. Hola. Hola. Yo también tengo mi familia hoy. Qué felicidad. Bueno. Se había conectado mi hermana a la dueña de Molleja. Ahora que. Sí. Me acabo de dar cuenta. Que me canceló y se fue me parece. Ay. Le puedo decir rápido a mi hermano el juego que estamos haciendo para que él elija. Bueno. Mauricio. Escucha. Tenés cinco dólares para gastar y tenés que comprar tres características de la persona que querés que esté con vos. ¿Qué elegís? Si tenés. Si te salen. Tres dólares. Que sea lindo. Linda. Dos dólares. Que sea graciosa. Tres. Que sea gamba para los planes. Uno. Misma ideología política. Uno. Mismo equipo de fútbol. Dos. Inteligente. Tres. Coge bien. Tres. Tiene mucha plata. Dos. Que sea fiel. Dos. Que resuelva. Uno. Que cocine bien. Y dos. Que baile. A ver hermano. ¿Qué opina? El Agus compró con los cinco dólares. Compró que sea graciosa. Dos dólares. Que sea humilde. Y que tenga la misma ideología política. Y ahí gastó sus cinco dólares. Claro. Y yo tres puso. No sé qué puso. No sé qué significa tres. Qué buena. Gamba para los planes. Bueno. No sé qué especifique. Claro. Bueno. Bueno. Que sea gracioso. Dos dólares. Bueno. Y que coja bien. Ya está. La mierda a los cinco dólares. Me encanta tu honestidad. ¿Ves? Y bueno. Y sí. Porque la verdad que lo otro. Inteligente. Por ejemplo. ¿Cómo lo medís a eso? La inteligente. No. Qué sé yo. Pasa que vos podés ser inteligente. Pero capaz que no sabés expresarlo. Sí. Esa puso. Ah. Mi hermano dice que compra la tres. Que es gamba para los planes. Bueno. Pero ahí te gastaste un dólar. Te quedan cuatro dólares. Para gastar. A que sigan eligiendo. Claro. Bueno. ¿Qué opinas? ¿Estoy bien? Sí. Gracioso. Yo creo que fuiste muy honesta. Está muy bien. A ver. En este momento de mi vida. Compro eso. Porque quiero pasarla bien. La verdad. Ah. Sí. Puede ser. Puede ser que cambie de opinión. O sea. En un tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve que me cocine? Y todo eso. Claro. Si existe Uber Eats. Claro. Exacto. Pedí comida. Ya está. Mismo equipo de fútbol. No. Ya. Sí. Bueno. Bueno. Salvo que sean, no sé, talleres. Mi hermano. Mi familia no lo va a aceptar. Pero. ¿De qué cuadro son ellos? De Belgrano. De Belgrano. Es cierto que me habías dicho. De Belgrano y Córdoba. ¿Y qué hay con la productora? ¿Qué hincha de talleres? Ay. No sé. ¿Por qué tengo una amiga hincha de talleres? Es que me engaño. Es que me engaño. Me enteré mucho tiempo después. Claro. Sí. Sí. Sí, esa es la boluda. Pero no hablamos mucho, viste, de fútbol. Claro. Pero cuando pasa algo que, bueno, que se tiene que hablar de Belgrano de talleres, me enojo un poco. ¿En serio? Sí. Mira. Me sale, no soy fanática, pero me doy cuenta en esos momentos que me ofenden que me hablen mal de Belgrano. Mira. No, a mí obviamente me ofenden si hablan mal de gimnasia. El otro día vino uno y me dijo, che, ¿qué pensás ahora que Estudiantes ganó la Liga? Y yo me enteré por ese que había ganado la Liga. Imagínate lo que sigo el fútbol. Sí. Pero a mí no me gusta mucho el folclore del fútbol, porque es demasiado violento para mí. Ay. Y sí, porque yo creo que una cosa es cargar a alguien y otra cosa es obviamente que haya muertos. Galleres no existe, dice mi hermano. Que haya muertos en el fútbol es otra cosa. Me parece que la gente está un poco confundida en ese sentido. Sí, ahora no tienen público, viste. Bueno, no sé si volvieron a tener. No, no sé. No, no público, perdón. Como la hinchada de visitantes sería, ¿no? Mauricio, que no tienen más. Claro, claro, que no había visitantes. Eso es un embole, porque estaba bueno como. Sí, pero se mataban todas. Sí, sí, es verdad. O sea, estuvo bien y aparte no sigo mucho fútbol, porque Nueva Zelanda es un país donde el fútbol no existe prácticamente.